Bien, asumiendo que no juego Softening desde febrero básicamente, así que hubieron un poco de cambios. Voy a crear una nueva partida, obviamente. La compañía se va a llamar un clásico mío, Dullerhead Studios. Nombre va a ser, digo, vamos con Sebastián Indanilla. Male. Oh, creo que tengo Fauna. Yes. Sexy fucking Sebastián. Nice. Ok. Para los que no conocen nada, también gatute, para los que no conocen nada, Softening es un juego en el cual vos básicamente juegas como el dueño de una compañía de tecnología. Es bastante ambiguo en exactamente lo que llegas a hacer, ¿no? Pero la cosa general es que traes un montón de cosas de tech. Podés desarrollar sistemas operativos, podés desarrollar videojuegos, motores gráficos directamente. Hay como un montón de cosas que podés hacer. Y a mí me gusta un montón porque es bastante... iba a decir sencillo de aprender, pero realmente no. Pero es muy interesante una vez que empiezas a como encajar las piezas juntas y toda esa onda. Así que voy a estar haciendo eso. Vamos a estar jugando un poco. Una hora es como poquito para una partida de... este... de Software Inc. Pero debería ser suficiente como para tener una buena idea de cómo es el juego. Si les llega a interesar ver más o qué sé yo. Me voy a dar un poco más de extra en Lead. Diseño. Me voy a poner eso en todo y después sistema y audio eso. Programmer. Vamos a hacer exactamente la misma maniobra. Y artista. Vamos a hacer dos ahí y uno ahí. Eso es Development. Leader. HR. Automation. Socialization. Y multitasking. Mmm... I'm not sure. Creo que voy a ponerme eso ahí. Eso ahí. Yo voy a estar haciendo más que nada esa parte. Así que... No, bueno. Vamos a ponerle eso. Leader. Development. Service. Y nos vamos a ponerlo en todo. Sí. Bien. Perfecto. Vamos a seleccionar nuestro mapa. Vamos a comenzar en... No. Vamos a comenzar en el apartamento. Básicamente, la forma en la que funciona esto... Hoy no seleccioné bien los días. Fuck. Me invenio. Vamos a también ponerle en audio la música. Porque por lo menos tendría que ver un poco de música. Uh. Nice. Boppy. Cool. Nuevo juego. Load up. Funky as fuck. Bien. System audio. Ahora soy un sims. Leadership. 3, 2, 2, C. Service. 1, 1, 1. Pick'em up. Eh. No. Eso encima me hizo raro. Eh... Studios. Yes. That is correct. Vamos a poner... Para que haya 5 días por mes. Básicamente, lo de elegir días por mes... Hace que el juego sea más... Lento. En cierta forma. Eh... Obviamente seleccionando... La mayor cantidad que creo que es 8. Sí. Obviamente con 8 terminás teniendo tipo... Partidas que son re largas. Al fin y al cabo creo que es la misma cantidad de software la que termina habiendo. Pero... Si tenés muy pocos días es como que todas las cosas salen ya. Y... Es... Depende el gusto de cada uno. A mí me gusta tomar mi tiempo con las partidas. Incluso si en este estamos con el límite de una hora. Pero bueno. Pick'em up. Oh, apartment. Todo eso. Bien. Tenemos nuestro mapita. Se ve que estamos en el invierno. Son unas 7 de la mañana. Pero... Lo primero que tenemos que hacer es construirnos nuestra linda oficina. Uh. Qué bueno que es el soundtrack. Yo siempre juego con el soundtrack apagado porque me pongo mi propia música. Pero es como... Dude. This... This shit slaps. Bien. Me distrae el... Me distrae el... Me distrae el smooth jazz. This smooth jazz is just... Rining my mind, baby. Ok. Vamos a poner... Uh. Perfección. Sí. No. Room. Office. Building. Vamos a darnos... Un lindo escritorio. Quiero. Un escritorio decente. Como la gente. Que no sea tan... Raro, pero que bueno. Se vea... Bien. Vamos a poner este. Uh. ¿Cómo rotaban las cosas? Ok. Esa es una forma. Pero había otra. Esa es otra. Esta es otra. Nice. Nos vamos a poner la silla ejecutiva. Vamos a poner la computadora. Y nos vamos a poner un papeleo. Y otro papeleo. Un papeleo. Un papeleo. Vamos a poner la silla. Vamos a hacer eso ahí. Y... Un papeleo de revistas. No. Um... Yeah, sure. Y me voy a poner... Algo más. No, no creo que haga falta mucho más. Vamos a poner unas cositas así lindas para la oficina. Para que se vea por lo menos semi profesional. Y nos vamos a poner una... Nunca leo libros, pero voy a tener una librería igual. Y necesito algo de luz. Nos ponemos una luz normal. Creo que vamos a estar bien. Finalmente... Eh... Nada. Creo que ahí está bastante bien. Vamos a ponernos otra plantita más. Muy bien. Como una oficina personal. Donde vamos a hacer prácticamente contratos en un principio. Y... Después vamos a empezar a desarrollar nuestro propio software. Eh... Pero bueno. Vamos a ver... Contract work. ¿Qué contratos tenemos? Logistics applications. Siempre son buenos. Mimmon progress. Core. Sí. Let's accept the work. Y ahora... La forma. Y no quiero... Voy a ponerlo en velocidad 1. Uh, gatitos. En velocidad 1. Para explicar un poco cómo funciona Software Inc. Básicamente... Tenés diferentes cosas para hacer. La gran mayoría de las cosas que tenés para hacer. Van a crear como una... Un panel. En la derecha de la pantalla. Que es donde podés hacer como el seguimiento de esto. ¿No? De lo que se esté desarrollando. De lo que estés haciendo. Eh... Por ejemplo, podés hacer research para nuevas tecnologías. Y eso también te va a aparecer en la derecha. Podés hacer... Soporte técnico. Para aplicaciones de otras compañías. Y eso también te va a aparecer en la derecha. Y tipo... Resuelves tickets. Y es la cosa normal que uno espera de soporte técnico. ¿No? El hecho de que trabaje en Software Consulting. Definitivamente no tiene nada que ver con el hecho de que disfruto demasiado de este juego. Jaja. Pero bueno. Cuestión que... Todos estos paneles de la derecha. Nos informan de qué es lo que está haciendo toda nuestra compañía. Como en este momento es solo mi chaboncito. Eh... Solo vamos a hacer como una cosa a la vez. O en realidad posiblemente haga dos o tres cosas a la vez. Esperando un día entre cada una. Para maximizar la eficiencia. Yes. I've played this game a lot. Eh... Pero esa es como la forma en la que lo juego, ¿no? Eventualmente vamos a empezar a agarrar más empleados. Estos empleados van a ser ponerle programadores o artistas o marketing o ley o soporte. O un montón de diferentes puestos laborales que tiene el juego. Y... Eh... Como resultado de ello vamos a poder desarrollar software que es más complejo. Y... Que requiere mucho más laburo. En este caso los contratos son más... Una cosa que vos haces. Y... Y como que... Realmente son buenos para uno o dos personajes para hacer. Si tenés un equipo muy grande haciendo contratos es como que se va a desperdiciar. Porque terminas teniendo como esta curva de eficiencia. Que no vale la pena tener muchos empleados. Es mucho mejor tener los empleados correctos para cada tarea. Por eso también es bueno si estás haciendo una empresa de software. En el juego, en la vida real no tengo una más pálida idea de que necesitas. Pero por lo menos en el juego si estás haciendo una empresa. Lo que más te conviene es decidir desde temprano qué tipo de empresa querés hacer. Y una vez que tengas el tipo de empresa más o menos en mente podés como... Empezar a... Contratar gente para ese... Este... Para como... Esa cosa en particular ¿no? En vez de tenerlo... En vez de simplemente contratar un montón de gente al pedo. Ahora voy a aceptar un segundo contrato. Porque el primer contrato ya... Lo puedo poner a desarrollar. Y como pueden ver... Está esta línea azul... En el contrato. Ahora bien... Lo juego un montón pero la verdad no tengo mucha idea de cuáles son las cosas y demás. Sé que... Por ejemplo... Para muchas cosas de software... Hay tres etapas ¿no? Hay tres partes para el software. Tienes la parte de diseño. En la cual los diseñadores que tengas contratados van a estar tratando de efectivamente diseñar al software que estés creando. En los contratos también funciona de esa manera. Eh... Y... Van a... Hacer esto una y otra y otra y otra vez ¿no? ¿No? Básicamente van a... Reiterar... Lo que... Van a volver... A ver los diseños que hicieron y así van a ir perfeccionando el diseño. Cuestión que si haces un buen diseño... Vas a tener menos bugs y problemas después en el lanzamiento del software. Eh... De ahí tenés la parte en el medio que es el desarrollo. En el cual... Básicamente vas a manejar la calidad del software. Cuanto más desarrolles... Más completo va a estar el software. Por lo cual se entiende que... Más... O sea que va a estar mejor hecho. Eh... Así que mi personaje ahora está haciendo dos cosas a la vez. Por un lado está... Como escribiendo el código... De ese logistic application que nos pidieron. Y al mismo tiempo está desarrollando... La documentación técnica, ponele... De lo que es el... Logistic applications del otro contrato que tomamos. Tomamos dos contratos a la vez porque somos wild. Ok. Eh... Y ahora voy a dejar que el tiempo pase y... Básicamente al día siguiente voy a pasar. Cuestión que... Esa línea azul... Es la mínima que necesitamos cruzar para entregar... El... Software que estemos creando. El logistic application en este caso. Eh... Y dependiendo la cantidad de bugs... Se nos va a descontar una cierta cantidad de dinero. También lo tenemos que entregar antes de tiempo. Así que pueden ver... Que dice... Two days left. Eso significa que tenemos dos días para entregar el software. Eh... El último día te dice today. Y es el día en el que lo tenés que entregar. Y si no... Empezás a tener un montón de... Este... Problemas... En el sentido de... O... En el sentido de que te descuentan dinero... Por pagar... Por entregar tarde. Así que bueno... Es... Es software. No hay mucha vuelta. Y bien... Esto es básicamente la manera en la que haces dinero al principio del juego. Creo que... Si vos estás comenzando por tu cuenta... Podés hacer como una mini habitación. Y simplemente... Eh... Simplemente como... Ahí... Ahí mandé. Recibí el dinero del... El pago del contrato. Que eran 5.655 dólares. Bastante ok. Eh... Y si no... Si elegís... Ir con una construcción propia y no... Con alquilar. Como hice aquello con este personaje. Entonces... En teoría deberías poder hacer tu primer software así como de la nada. Porque... Tu personaje no tiene sueldo. No necesita comer dones. De absolutamente nada. Es ridículo. Pero bueno... Let it be, I suppose. Eh... Y... Esa es una manera de como empezar los juegos ya... Haciendo software. Pero a mí me gusta mucho más esto de alquilar. En el sentido de que... Eh... A uno que otro contrato. Me voy manejando así. Y... Igual el alquiler no es que es mucho. Son... 544 dólares al mes. Ustedes imagínense que... Los contratos que sacamos cada mes nos dan... Tipo... 10 veces eso. O sea que nos estamos comprando... Nos estamos laburando casi un año de renta. En... En un par de meses. Así que podemos hacer un par. Y después podemos ver qué tipo de software... Eh... Queremos armarnos. Lo cual es muy muy bueno. Así que... Ese último contrato que elegí... Lo vamos a tener que sacar hoy. Sí o sí. No hay otra vuelta. Porque dice... Today. Que significa hoy. Otro chonky. Y lo mandamos. Y ahora le voy a esperar... Porque... Esto es una cosa medio rara con el juego, ¿no? Pero... Si alguien empieza a trabajar... En... Un contrato que tenés... Antes... Tipo... Momentos antes de que todos se vayan a sus casas... En este caso el único personaje que se vaya a su casa... Terminan activando... El tiempo. Porque podés tipo esperar un día... Desde que lo tomás. Y solo se activa cuando alguien está... Trabajando en eso. Cuando la primera persona empieza a trabajar en eso. O sea que te conviene... Hacer... Levantar esos contratos a primera hora del día... Y... Esperar... A... Que el día de mañana que llegue el primer empleado... Y lo empiece a laburar ahí, ¿no? Porque si no, no tenés mucha otra... No tenés ningún otro... Si no, la otra forma es... Agarrar un contrato y no tener un equipo asignado. Y cuando termine un equipo algún otro contrato... Asignarlo a ese equipo. Complejidad es una de las principales cosas de Software Inc. Bien. Poden ver que... Esto está pasando de verde a rojo... Y después va a pasar de rojo a otra cosa más. Y esto es... Disculpen el coso. Y esto es simplemente la parte de... Este... Esta es simplemente la parte... De que están como mejorando el diseño del software... Eh... Soy consultor de... 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 Empresas, ¿no? Y... Yo lo desarrollo. Pero vamos a hacer developed... Porque lo tenemos que... Desarrollar un poco más. Y bueno, y en el contrato se tira los detalles de... Qué necesitas... Y aparte... Tipo... Qué cosas... Viene bien tener... Por ejemplo... Dos programadores... O... O alguna cosa así... ¿Viste? Vamos a ver... Ahora... Este día... Tres días nos quedan... Me voy a desarrollar un poquito más... Como para que... Tenés buena letra... Porque cuando... Hacés bien los contratos... Terminás teniendo un mayor business reputation... Y el business reputation... Termina siendo algo medio... No digo importante... Pero... Es bastante valioso... Eh... Luego en el juego... Porque te permite tener... Mejores contratos... También... Te permite desarrollar... Este... Otras cosas... Se usa para un par de cosas... Y está bueno... Acepto también... Como yo estoy en la parte de testing... Debería estar... Por algún lado... La parte de... Los stocks... Que ahora los cambiaron... Como funcionan... Lo cual está copado... Que... Básicamente los stocks es una... Es otra forma de jugar el juego... En el cual podés... Comprar y vender stocks... Y bla 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 bla... Eh... Ahí ve... Sacamos otro contrato... Todavía es temprano... Así que voy a agarrar... Otro contratito más... Vamos con el que esté pagando... Más de todos estos... Y lo vamos a levantar... Y para adelante... Se ha dicho... Me encantan como lentamente... Lentamente... Como... A través del stream... Desde que empezamos... Hace dos horas... Empezamos con un juego... Con bastantes poligones... Risk of Rain 2... Después fuimos a uno... Con menos poligones... Landor Super... Y ahora estamos incluso... Con menos poligones... Con Software Inc... Así que... Fue como... Devolucionando la... La stream... A medida de que... Este... Fuimos completando... Cada uno de esos juegos... Pero bueno... Es... Parece... Entiendo de que... Por ahí... En este momento... Es como... Que... Que... Que garrón... Tener... Que hacer... Todos estos... Contratos... Yes... 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 You're right... Pero bueno... Honestamente... Para el final del... De la hora... Creo que vamos a tener... Vamos a poder empezar a hacer nuestro software... Y... Eso va a estar... Vol... Y... Hacer software... Es muy interesante... Creo que lo primero que podemos hacer es tipo... No sé... Si hay alguien en... En... En el chat... Que me quiera tirar ideas... Me pueden tirar ideas... Pero... Eh... La verdad es que podemos ir con cualquier cosa y todas van a quedar bien. Porque hacía yo el juego, muchachos. Hablando de todo esto, si están viendo en YouTube, muchas gracias por ver en YouTube. Si quieren enganchar una de estas streams en vivo, pueden dirigirse a mi canal de Twitch. Twitch.tv barra Digo Games. Ahí es donde básicamente juego. No les voy a decir qué días, porque ni yo tengo idea de qué días voy a estar en vivo. Pero pueden seguirme ahí y van a recibir una notificación cuando vayan en vivo. Y si no es así, o sea, si no... Se me fueron las palabras, fuck. Si no, pueden estar acá en YouTube y suscribirse a mi canal de YouTube. Voy a estar subiendo las streams acá, así que... ¡Yay! Bueno, como pueden ver, Contract nos está subiendo de a poco la reputación. Lo cual es súper, súper bueno. Y más bien podemos ver en estos, que dice el Quality Assessment y todas las cosas. Y ven, el Bug Penalty es como la parte esta que decía por la cual es buena dejar que pase bastante tiempo en diseño. Porque cada uno de esos bugs te termina costando un montón de plata al final si no los arreglas. Obviamente en contratos mucho más grandes es más difícil de no tener bugs. Pero depende de qué tan buenos sean tus diseñadores y toda esta onda. Y esa es la otra cosa, que si tienes buenos diseñadores no vas a tener muchos problemas con el software. Lo cual es genial. ¿Qué más? Es... Es... Es Software Inc. Es un buen juego. A mí me gustó mucho. Ok. Quiero más o menos llegar... A... Este... A 80.000. Antes de empezar nuestro software. Porque... Ese va a ser como el dinerillo que nos queda bien, ¿viste? Vamos a empezar otro con el de más también. Vamos a hacer... Ah, I'm feeling dangerous. Vamos a hacer dos contratos al mismo tiempo. Nos van a pagar una linda cantidad de plata. Así que eso debería salir bien. Vamos a dejarlo... Que programé lo más tranquilo. Chill, bitch, to study, too. Es básicamente como suena esto. Vamos a dejarlo un día más. Sí, porque técnicamente tengo dos días para entregar los contratos. Así que eso va genial. Honestamente... Si nunca jugaron Software Inc. Y... Les parece incluso la mitad interesante. Es mucho más interesante jugarlo... Que ver a alguien jugar. Es uno de esos juegos en los cuales... You should buy it yourself. Si te gustan los juegos de management. Porque es más bueno. Y es bastante profundo. Bastante detallado. Sabe exactamente lo que quiere ser. Y yo me gusta eso. Hablando de eso. Vamos a ver si hay algún otro bug... Que necesita fixear. Si no, los vamos a tener que mandar así. ¡Vamos, dude! Bien. 67.000. Vamos. Muy bien. Voy a agarrar otros dos contratos. Cuando se va. Y... En vez de Systems... Which is nice too. Y de vuelta... Los contratos que hacemos... Nos están dando más. Business Rep. Business Reputation. It's really good. It really serves a higher purpose. It helps us. Este es un muy buen juego para estar chill, by the way. Si no lo notaron. Es como extremadamente bueno para... Un domingo a la tarde. En la cual no tenés nada importante que hacer. Más que... Jugar videojuegos. That's me. Hello. Bien. Este también lo voy a dejar que vaya... Por ahí un día más. Para que tenga la mínima cantidad de bugs. Y creo que después de estos... Y por ahí uno más. Vamos a empezar con nuestro software. Y como pueden ver... Comenzamos en 1980. En enero de 1980. Y ya es julio de 1980. Y esto es con todo este tema de los días y demás. Es como... Disculpen. Es como la parte... Importante de por qué me gusta jugar con 5 días. En vez de con... Con una diferente cantidad de días. Porque es más fácil... Mantener bien los contratos. Y disfrutas más de cada uno de los días. Y toda esa onda. Más bien. Solo en la nariz. Volviendo a su. Ok. Tenemos que terminar estos muchachines. Que no deberían tener muchos bugs. 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 Bags. Bugs. ¿Y si tienen bugs para cuando te vas? No. Nice. Ok. 82.000. Vamos a... Esperar al siguiente día. ¿Y cómo está...? Porque todas estas cosas tienen mantenimiento también. Bien. Vamos a... Manage staff. Vamos a llamar mantenimiento. Cleaning. IT. Eso no va a salir plata. But that's okay. Vamos a ver si... No van a llegar ahora. Van a llegar mañana. A ver si... No. Ahí va. Bien. Me tengo que solar la nariz de vuelta. Porque esa última no me funcionó muy bien. Give me a second. Ok. A ver si me pude limpiar bien la nariz. Bien. Vamos a armar nuestro primer software. The Mob Software. Ok. Esta fantasía va a ser muy rara al principio. Do not worry. Es relativamente simple. Primero que nada. No vamos a hacer un sistema operativo. Los sistemas operativos son muy, muy, muy difíciles de hacer. Principalmente voy a hacer bien. Creo que cualquier persona que usa una computadora de Windows, Mac o Linux lo sabe. Posiblemente los de Linux lo defiendan a la muerte. I don't care. Lo que podemos hacer es... Un... Office Software. Básicamente una boludez para que la gente de oficina pueda hacer algún tipo de laburo, ¿no? Vamos a... No le vamos a poner nombre por ahora. Básicamente. Este Office Software... Por ahí un Office Software. Por ahí... Editor 2D. No, vamos a necesitar a mucha gente para un Editor 2D. Un Office Software es como... Fucking nice, bro. It did two years. Tenemos el tiempo. Si saco clipart... Y si saco animations... 32% de interés en el software es como... ¿Eh? Pero... También puedo agarrar un Publisher. Pero no me gusta mucho el Publisher porque es medio difícil para eso. Pero tal vez pueda dejarles el Printing y el Marketing a ellos. Y... No, no les voy a pedir Funding. Funding, yo tengo bien el Funding. Va a tirar un Release Day del año que viene. Oh, fuck. Podría por ahí levantar un segundo. Lo demás es que con el sueldo ya va a ser más difícil. You're contractually obligated to release. Es... Hay pocos juegos en los cuales vos lees... La parte... El mensajito que te dice y te trae como... Oh, shit, dude. Yes. If you accept this deal... You're contractually obligated. Dime, what the fuck, bro? Yo... Yo solo estoy jugando un juego. Pero sí. Vamos a ir con eso. Vamos a llamar... Off Space. Son las 70. ¿Ok? Bien. Los 80 en realidad. Bien. El Advance. ¿Tengo algún Advance que necesite? No. Next Page. Frame 4. Power Pro. Ok. Esos son todos los dependencies. Consumer Reach de un millón es como bastante ok. Así que... Con eso estoy bien. Publisher Doc Industries. Let's... Let's go. Bro. Esto significa que tengo hasta abril... Para hacer el release. O sea que... Dependiendo cuánto tiempo estemos en diseño... Va a depender... Va a depender cuánto tiempo... Porque el tema es que diseño y bug fixing... Los podemos... Dejar de lado técnicamente. Obviamente nos va a terminar matando... Cuando sea la parte de hacer el soporte... Después de que sale. Porque como tenemos un publisher... Posiblemente va a haber mucha gente que lo va a comprar. Porque ellos van a estar haciendo todo el marketing... Y todo el printing. Y básicamente van a estar entregando... Copias desde Lupite. Pero... La única parte... Que es mucho más difícil dejar a medias... Es la parte de la programación. Así que no sé. Va a ser interesante... Ver hasta dónde podemos llegar con esto. Pero ahora voy a chequear unas cosas. Y después vamos a volver. Y ahora sí. Es un poquito más un snooze fest. Porque bueno. No hay mucho que hacer mientras desarrollamos el software. Si fuese que... Estuviésemos haciendo... Tipo, tuviésemos diferentes equipos... O cosas así. Sería más... Sería como más... Interesante el juego. Porque estaríamos manejando por ahí diferentes... Proyectos y toda esta onda. Terminás entendiendo un poco más de cómo es el desarrollo de software. Si bien no trata de simular exactamente el desarrollo de software y toda esa onda. Pero bueno. La verdad es que es muy bueno. Es un muy buen juego. Y como les decía. Es un juego chill. Tipo... Yo tuve... Una empresa en este juego. Obviamente con el mismo nombre que todas las empresas que les pongo en los juegos virtuales. Driller Head Studios. Pero tuve una empresa que me fue bastante bien. Y que la verdad era como... ¡Wow! Ni siquiera tuve que hacerme mucho problema para ponerlos en un lugar y vas. Porque... Hay una cosa que te puede terminar pasando en este juego. Que es que si haces un software que es... Extremadamente bueno. Tipo... Es lo mejor del mundo. Vas a terminar con un montón de plata. Tipo... Tienes tu... Breakthrough Software. Y sos millonario. Y sos tipo... Yo hice... Mark Zuckerberg. Creaste la mejor cosa del universo. Que es muy lejos de ser lo que Mark Zuckerberg hizo. Pero básicamente terminas con millones de dólares. Que no sabes qué hacer con esos millones de dólares. Y usualmente... Por lo menos lo que me ha pasado a mí. Es que terminaba en uno de dos campos. Campo número uno. Contrataba un montón de personas. Y hacía tipo... Massive expansion. Right now. Y... Expandía hasta el infinito. Y eso me terminaba comiendo vivo. Lo cual no es muy bueno. O me pasaba el ocio uno. Y creo que... Vamos a ver el calendario un toque. Porque tenemos... Eh... ¿Dónde está todo esto? No. Esto es un employee. Yo quiero ver el calendario. Como un barrio. Bueno. Eh... Upcoming releases. No. Porque esto tampoco me va a decir exactamente. Cuestión que... Creo que le voy a hacer el develop. No sé. Por ahí un día más. Estamos en día 2 de 5. Vamos a esperar a que termine esta parte de rojo. Y ahí lo voy a mandar al sitio. Cuestión que... O terminás expandiéndote a lo pagote. Y eso te va a quedar en la ruina. Muchas de las personas... A menos de que ya sepas cómo organizar bien los proyectos. Posiblemente tengas un montón de avalados que no están haciendo un shoto. Y que simplemente están recibiendo un sueldo. Lo cual... You know. Capitalism. Pero bueno. O el segundo es que tratás de diseñar este espacio de oficina que es como... Alucinante. Y es gigante. Y es lo más grande del mundo. Y es genial. Y después te das cuenta de que... Oh, fuck. Necesito contratar gente para todos estos espacios que armé. Y rápidamente quedas en como... Bueno, pero... Si me expando demasiado rápido voy a traer problemas. Entonces... Meh. Por lo cual en realidad lo que empecé a hacer yo es... No tratar de apurarme con el desarrollo de software. Y decir... No, voy a... Voy a armar el software que sea malito. Que no sea un problema. Este... Tipo... Que no esté hecho pelota. Pero que tampoco sea la gran cosa y... El desarrollador más inteligente del mundo. What the fuck. Nah. Simplemente un buen software. Y eso lo largas al mercado. El mercado responde como quiera responder. Y de ahí de a poco vas sumando la plata. Y vas agrandando el equipo. Y vas sumando por ahí un segundo equipo. Y vas cambiando como tu pipeline. De... De cómo desarrollas los proyectos. Que el juego te permite... Medio moverte así en este espacio nebuloso. De decir... Bueno, pero este equipo va a tomar esta parte. Este equipo va a tomar otra. Y eventualmente... Como que encontrás ese balance. Y después vas a tener tu breakthrough game. O tu breakthrough software. Que revienta todo. Que es lo más grande del mundo. Bueno, y ahí sí te mandas y decís... Viste, voy a crear tremenda plataforma de diseño. En el medio de la nada del bosque. O por ahí decidís quedarte con la empresa chiquita. Y simplemente tenés un montón de plata. Con un montón de... Con la cantidad de empleados que ya tengas. Dándoles los mejores beneficios. ¿Quién lo diría? Un juego sobre... Sobre empresas de software. Tiene mucho para decir. Sobre qué hacer con el excedente de ingresos. De una empresa. Así que bueno. Bien que no estoy streameando a... Yo qué sé. 4K. Como que re necesitará... Esa resolución gigante. Y yo qué sé. 144 cuadros por segundo. Qué cosa. Sí, bueno. Quiero seguir la stream. Hasta que salga el software. Ver cómo sale después de esto. Y ver qué hace falta. Creo que... Pensándonos en cómo vamos a hacer todo este desarrollo. Como en octubre... No. En noviembre empezó el desarrollo de esto. Y estamos a mediados de diciembre. Y está como a la mitad. Creo que por ahí para febrero. Este para pasar a beta. Y una vez que está en beta. Si bien no es muy bueno esos dos meses para hacer bugs. Creo que el hecho de que sea un software relativamente simple. Que hicimos un par de pasadas. Bueno. Dos pasadas. De... De diseño. Creo que va a ser suficiente como para mantener los bugs al mínimo. Pero puede que necesitemos contratar a alguien para que nos ayude a resolver todos los problemas que llegamos a necesitar. Por eso también es que quería llegar a 80.000. Porque eventualmente si llegamos a necesitar más gente. Podemos contratar más gente y estar ok. Pero obviamente preferiría que no sea el caso. Preferiría poder manejarlo todo yo solito. ¡Uh! Música. Es un buen momento para comentar. No es que sea un buen momento. Es simplemente un momento de silencio para comentar. Por si no lo sabían. Soy escritor y me arriesgo a decir. Sin tener mucha confianza en mí mismo. Me arriesgo a decir que soy periodista deportivo. Sobre esports. Deportes electrónicos. Si quieren ver alguno de los contenidos que hago para escribir. Pueden chequear mi Twitter. Adicoyan bajo OW. Que es donde principalmente posteo cosas de eSports. Que esté viendo. Obviamente el OW significa para Overwatch. Porque en su momento cubría bastante Overwatch. Hacía muchas cosas de Overwatch. Todavía me sigue interesando un poco Overwatch y Overwatch League. Pero hoy en día encuentro mucho más entretenimiento en pequeñas escenas de deportes electrónicos. Tipo lethal blaze. Lethal League blaze. O yo hice Tetris. Age of Empires. Eye Racing. Todas estas ondas son como... Me resultan más entretenidas que el Overwatch League en este momento. Lo cual... Hey. Estamos en una situación actual bastante jodida para todos. Así que... Tener buenos eSports para ver es siempre mejor. Bien. Estamos en febrero. Principios de febrero. Así que... Vamos a ver si termino de codificar toda esta onda. Si es así va a estar bastante bueno. Si no... Pero... La parte importante para mí es el tema de los bugs. Porque si hay demasiados bugs y nos bombardea la review. Vamos a estar en problemas. Me voy a sonar la nariz de nuevo. Bien. Mediados de febrero 86. La verdad... No estoy muy seguro. Obviamente preferiría que estén al 100% ambos. Pero no... Nos va a dar marzo y abril. Y ahí. Para encontrar bugs. Si falta desarrollar un poco. Lo que sea. Es como... Ok. Pero... Vamos a ver. Vamos a mandar esta parte de los costos. Acá en marzo. Lo que podés hacer... Es una review. ¿No? Y básicamente estas reviews... Te ayudan... A entender un poco más que le falta. Ayuda a eliminar un par de bugs. Todo eso buena onda. Así que creo que vamos a ir con 46. Nos va a comer un poco del dinero. No pasa nada. Y nos va a comer un poco de marzo también. Pero de vuelta. No pasa nada. Bien. Y trade. Vamos a... Repasar esto. Por un día. Ah, fuck. Ok. Y lo vamos a mandar. Uh. Esa es mala. 69. Nice. Go. Bien. Ahora es encontrar todos los bugs. Que pueden haber un montón. Tipo un montón. Un montón. No, 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 no. Pero tenemos un buen par de meses. Un mes y un poquito. Para encontrarlos todos. Uh, boy. Las cuestiones es encontrarlos todos. O la gran mayoría. Porque el momento en el que tenés... Imagínense que... La forma en la que yo entiendo que funciona toda la parte de soporte. Es que cada uno de tus bugs tiene una chance de salir. Y... De salir tipo... Cuando está el software ya en el mercado. Y la gente está usando el software. Entonces, si hay un millón de personas y hay un bug. Puede que haya... No sé. 10.000 reportes de soporte. Lo cual es bastante jodido cuando te lo pones a pensar así. Entonces... La idea es encontrar todos los bugs posibles. Para que justamente... Tengas... La menor cantidad de tickets de soportes posibles. Porque si tenés muy pocos tickets... Es... Algo muy sencillo de tipo... Dejarlo para un equipo de soporte mínimo. Y que se encarguen de eso... Cuando quieran, viste. Como un legacy soporte a una onda así. Así que bueno... Cruzando los dedos... De que el software sea bueno aunque sea. Bien. Encontramos como 33 bugs. Yikes. En realidad ni idea cuántos puede haber. Me parece que acá podría haber tipo... 150. Y que encontramos 30 y pico. Es como... Ok. Pero bueno. La idea es escotar lo mayor cantidad posible. Just... Gotta catch them all. Gotta catch... All of those bug types. Yeah boy. Y lo tenemos que lanzar en el quinto día sí o sí. Porque si llegamos a faltar a eso... Nuestro publisher nos va a cortar la cabeza. No sería bueno. Para nada. Bien. 69 followers. Nice. Ok. Sorry. Muy bien. Último día. Sacamos todos los bugs que podemos. Y lo lanzamos. Fucking finish bro. Vamos a ver mañana el review que nos dice. Ok. Hay cuatro en queue. Hay 69 usuarios activos. Y solo cuatro en queue. That's good. Large grow this month. Review of Office Pace. Drillerhead Studios is ready with its first productivity release. We haven't heard of Driller Studios before and nobody knows them. In the productivity market, Office Pace is a respectable product. We can't even imagine how complicated it's going to be behind the scenes. And it runs very smooth. There's so much to experience and it's beautiful to behold. It will be interesting to see whether it can compete with Open Print Studio 6. By Sly Kingdom LLC. It's lacking features. To wrap this up, Office Pace. It's pretty terrible. What? It's probably not going to move many copies. It would help if they spent getting the word out. They need to build a found space in this market. Damn. Damn. No, no. What the fuck? Me encanta como... It's a respectable product. It's pretty terrible. Damn, dude. Did you have to say it like that? Okay. Bueno, vamos a soportear el software y vamos a ver si crece. Porque bueno, teníamos 69 fans. Nice. Que se volvieron usuarios activos porque estaban siguiendo el software y ahora siguieron el release. Entonces, la cosa sería ver cuántos más después de esa review podemos obtener. 128. Literalmente se duplicó. Oh, fuck yeah. Ahora, la cosa es que yo estoy viendo ese support ticket y quiero que ese support ticket sea bastante menos. Porque si va a seguir creciendo la cantidad de gente, posiblemente tengamos que contratar a alguien para que nos ayude. I think we're going to have to hire somebody. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a copiar esto de acá. Vamos a llamar esto, esto y esto. Y vamos a contratar a alguien en servicio, soporte, medium salary. ¿Cuánto estamos sacando del profits de esta cosa? Más o menos unos 2.000 a 4.000. Ok, vamos a ir con low. Interview for skill and personality. Y vamos a hacer 2.000 sure. Vamos a ver el que tenga el mejor. Ok. Este chabón es great. Este es good. Pero me parece que está... Bueno, este de acá puede estar bastante bien. Jordan. Joan Warren. Bienvenido al equipo. Bienvenido al equipo, Joan. Vamos a ver bien el día de mañana si podemos bajar la cantidad de tickets. Porque técnicamente estamos bajando el backlog. O sea, está creciendo. Pero no es que está creciendo más cada día de lo que nos podemos manejar. La idea es siempre tratar de que los que queden en queue, en este numerito de acá, terminen en cero. Porque si terminan en cero, significa que estamos bastante bien. Significa que estamos pudiendo mantener soporte. Así que la idea sería poder tratar de mantener todo esto bajo. La otra cosa es que si ya tenés... Y no sé bien cómo funciona esta parte. Por ahí alguien sabe, pero yo lo tiro igual al aire. La otra parte que es interesante... Oh, fuck. Ya me estás pidiendo. Ok, sure. La otra parte que es interesante es que creo que funciona de esta manera, pero la verdad no estoy seguro. Cuantos más verificados tenés, más bugs verificados tenés, más rápido podés limpiar el queue. Porque es como que... Ah, sí. Ya existe este problema. Ya lo estamos observando. O sea, hay un workaround o lo que sea, ¿no? Fuck, ese queue sigue... Sigue subiendo ese queue y es como... Ay, ay, ay. Por ahí sería bueno una máquina de café. Estoy pensando, pero... Todavía hay un montón de tickets, fuck. This room is soothing me. Me encanta esa descripción. Me encanta describir una habitación como... Esta habitación me calama. Dude, wow. Shit. Muy bien. Vamos a ver. Está lentamente bajando el número. Todavía sé que... Vamos a ver porque también ya está parando de crecer la cantidad de usuarios activos, lo cual es bastante bueno. Obviamente, mucho dinero no estamos haciendo con las ventas, porque de vuelta, como fuimos por un publisher, el 28% del costo de todo eso, lo pueden ver ahí en royalties, ¿no? Este, una gran sección de eso se lo está llevando el publisher, lo cual, eh. Así que, técnicamente, hicimos 251 dólares la vez pasada. Apenas que conseguimos dinero. Pero esto va bien. Y, a lo mejor, Joan, lo único que tiene es que no... Vamos a poner el role. Te voy a poner este. Y te voy a decir que podés ser secundario a cualquier otro. Y voy a hacer lo mismo con vos. Vos sos secundario a cualquier otro. Excepto service. Bien. Eso, para el que quiere saber, eso, básicamente significa de que van a buscar en el equipo que tenga asignado, tipo, si están asignados cierta actividad. Primero van a hacer el trabajo de su role principal. Y si no está ese role principal disponible, tipo, si no hay ningún trabajo en... Poner, el chabón que hace diseño no tiene ningún trabajo de diseño, pero tiene habilitado para que haga cosas de programación de forma secundaria. Va a hacer las cosas de programación después de terminar todas las de diseño. Y si entra una nueva tarea de diseño, va a empezar a hacer esa tarea de diseño, este, dejando de lado el de programación. Entonces, es como una forma de, tipo, rellenar en donde falte, pero de vuelta. No necesariamente significa que sea más eficiente tener más programadores, o más diseñadores, o más artistas. Pero te sirve para nivelar un poco toda esa cosa. Mierda que me estás pidiendo un montón de inventos, Joan. Holy fuck. A todo esto. Més pasado, menos 724. No es excelente, pero tampoco es terrible. Creo que... Estoy tentado de contratar a una persona más. Te podría agregar otro escritorio acá. Otra persona... Bueno, una persona tipo de programación. Y... Tenerlas como soporte también. Y que dan soporte al mismo tiempo. Eso podría estar ok. Así que... Vamos a ir acá. Obviamente, yo sé que están viendo esta grilla. Y posiblemente algunos estén como... Wow, qué poco, tipo, decidir que tenés. La realidad es que no. Podés hacer esto. Y deseas tener, tipo, un cuadro bastante pequeño para poner las cosas. Pero a mí me gusta este porque, bueno... Agiliza todo el proceso de hacer estas cosas, ¿no? Y se ve bastante bien. Vamos a agregarnos... Una máquina de café también quiero agregar. Porque con una maquinita de café... La gente se va a sentir un poquito más animada... A hacer todo esto. Y también... Una cámara de seguridad sería bastante buena. Porque te pueden entrar a robar en este juego. No estoy brindando. Vamos a poner el reloj acá. Vamos a poner la cámara acá. Y vamos a... ¿Podemos un tacho de basura en la esquina? Yeah. Y vamos a poner café. Será el de cantín. Yes. Nice. Vamos a poner el que hace menos ruido de todos. Incluso si es de menor calidad. Porque queremos mantener el ruido bajo. Porque si mantenemos el ruido bajo... Va a haber menos chances... De que estén como... Grumpy. Los que laburan. Así que vamos a hacer eso. Y vamos a contratar... A un programa... Especializado en... 2D. Ah. El salario es bastante alto. Fuck. Ok. Podría ir con uno de service. Que haga varias cosas al mismo tiempo. No va a ser de tan buena calidad, pero... I mean... It would be nice. Vamos con eso. Amazing fit. Más gente de marketing también. Ok. Keila. Bienvenida al equipo. Bienvenida al equipo. Y vamos, y vamos. Pagar por muchas de estas cosas... También va a ser jodido. Por lo menos lo que es contratación... Va a ser un token más fácil. Este... Así que eso puede estar bueno. Bien. Oh, fuck. 120 y pico de tickets. Fuck. Yo creo que... Cuando lleguemos a... Cuando lleguemos al 82 voy a parar la stream y el video. Así que... Ya saben. Tenemos un tiempo límite en esto. Técnicamente podría jugar otra cosa. Si no lleguemos a ver un juego más. Pero... Punto. She called in sick. Fuck. Ok. Que siguen laburando tranquilos. Y ahora la cosa es simplemente reducir ese queue. Y... We are losing money. But that much money. You know? Lo bueno es que también nos está... Dentro de todo en lo que nos ayuda. Es... Si bien hicimos un software... Que no es... Wow. Quality is good. Es un buen software. Lo cual significa de que... Ahora cuando... Hagamos una secuela. Podemos hacer una secuela de este software. Este... Va a haber más chances de que haya más gente para comprarlo. Nos va a conocer más personas. All nice. All nice things. Tenemos... Apenas un poquito de reconocimiento en la parte de Office Software. Lo cual es bastante bueno. Así que es cuestión de... Esperar. Y que nos vaya bien. Y que nos vaya bien. Yeah. Tipeando a lo loco. Teclados a ese mar. Por lo menos el Q más o menos parece estar... Todo que controlado a todo esto. Después para cubrir nuestros gastos mensuales. Vamos a necesitar... Más o menos un contrato por mes. Lo cual no es ideal si tenemos que también hacer software al mismo tiempo. Pero... Pero... Vamos a ver cómo sale. Bien. Ok. Estamos en octubre. Yo creo que en noviembre. Vamos a... Mandar... Vamos a empezar a hacer contratos. Así estamos dentro de todo. Seguro que el soporte que estamos haciendo... Es suficiente como para... Mantener toda esta parte. Ahí va. Ahí podemos... Básicamente la chique. Porque... No necesitamos ver toda esa info. Así que... Todo perfecto. Entonces... El día de mañana... Vamos a empezar a hacer contratos de nuevo. Tratar de subir... Nuestro ingreso un poquito más. Ahora tenemos un equipo un poco más grande. Que también queremos que empiece a tener experiencia... En... Todo lo que es... Este... Todo lo que es programación y diseño y toda esa onda. Ok. Estamos en noviembre. Vamos a agarrar un contrato. Si bien es más o menos la mitad del día. Logistic application. Si tenemos suerte va a ir bastante rápido. Y de vuelta a todo esto les... Con suerte... Les va a estar dando... Un poco de... De experiencia... A los nuevos contratados... En esos campos. Lo cual es ideal. También debería poder... También debería poder... Chanchanchanchan... Si voy a... Teams... Core... HR Management... Vamos a ponerle... Handle wages... Handle complaints... Selection don't change... Education disable... Yes... That's good... Básicamente le acabo de decir... A mi personaje... Que puede manejar... Todos los temas de disputas... Y... Esos carteles que nos salieron... En los cuales pedían un aumento... Los va a estar manejando el personaje... En sí... Para llamar a alguien... De nutrimiento... Haití... Y toda la onda... Así mantienen todas las compus... En buen estado... Bien... Vamos a ir con... Develop... Como esto... Va bien... Nice... Vamos a ir con... Programmaau... Van a encontrar... Más bugs... Y.. Vamos a sacar... Este de vuelta... Apenas sea tiempo... Bien, dice outstanding. ¿Había algún bug en esto? No, nice, nice. Bien, bueno, nos quedan un par de días nomás, así que vamos a agarrar otro contrato más y vamos a reterminarlo. ¿Y si no lo terminamos? Bueno, quedará para el siguiente episodio. Vamos a seguir la semana que viene. Muy bien. Prácticamente no hay usuarios activos, pero... Conseguimos buen reconocimiento. Estamos consiguiendo buena info para nuestro próximo software. Con suerte esto es mucho chinas. Si vemos a nuestro asemblado Joan. Esto es lo que habría que ver de... de entregar en algún punto. Entrega. Entrenar. En algún punto para que puedan empezar a hacer mejor. Y es cuestión de dejarlos laburar de eso. Porque si no, es para problemas. Pero bueno, enero 1982. Funky Beat Town. Ahí es donde vamos a estar dejando este episodio. Bueno, este segmento del stream y la stream en sí. Espero que les haya gustado. Pero si es así, no sabré exactamente qué hacer. Que tengan un buen fin de semana. Los veré el próximo. Chau, chau.